Hola, acabo de grabar cuando jugué con Judas, así que vamos a jugar con Magdalena, a ver que sale ahora. A ver que se cuece, que se cuece con Magdalena. Perfecto. La primera, la dificultad más grande de Magdalena es que empecéis con poco movimiento. Y ya lo solucionamos, así que estamos bien. Estamos bien. Ahora una bombita para esa roca marcada estaría genial. La verdad... Ay, ya no me seguía pasar eso. Bueno, me juro y listo. Una batería, ok. Lo bueno es que tengo para disparar más rápido igual, así que eso. Salió uno de los mejores objetos para empezar con Magdalena, la verdad. Así que eso. De hecho, casi nunca a mí me va a salir una jeringa... Una jeringa, bueno. Al tiro en la primera habitación. Ok, de estarlo vamos a para el siguiente piso. Le di a ese y no me di cuenta. Pero bueno, ya. ¿Qué me botaste? Nada, ok. Esto es aquí, ¿eh? Hay un boy de abajo. O dos, o tres. Yo sí que me botaron algo, pero no era nada. Me dieron ganas de jugar Half-Life por un momento. Ok, Rackman. No le hizo daño casi a la otra caca. Ok. De más que lo matamos. Pero quiero intentar matar a su arañita. Fíjalo que este bueno es el productor de arañas por excelencia. Esta, esta agua de Rackman. Deja de sacarme araña, mierda. Me va a terminar matando de verdad, man. Ay, Dios mío. Weón, tira tu cabeza al menos, pero no me tiré la araña así. Que soy malo de repente con la chucha. Soy enfermo de malo a veces, weón. Es que no puedo adivinar, weón. No soy maraco, Rackman. Deja de producir maraña, weón. Ya listo, se murió. Todavía no estoy safe, tipo, weón. Ay, por favor. Stop. ¿En serio? Tío, pero lo salto es estúpido, weón. Ay, weón. Que hágalas ya. Hágalas donde ya, aquí mismo. Ok. Que horrible, weón. No puedo estar tranquilo. Bueno, sirve porque... Porque sirve, sí, sí, sirve. Para no tener daño contra explosiones, pero ahí no más. ¿En serio? ¿En serio 3 Void? ¿En serio 3 Void? ¿En serio 3 Void, weón? Bueno, más que algunos proyectiles los atrapos también, aparte de ser... Invulnerable a las explosiones. Te voy a morir, weón. Gracias. 3 Void, weón. 3 Void. Y ahora van a tener que recuperar toda la plata que gasté en la run anterior. Porque precisamente poca no gasté. Gasté como ciento y tanto para intentar romper la run. Para que al final no pasara ni una hoja. Pero bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Creo que ese weón, ese único, ese se muere a rabio. Ya, gracias. Uy. Gracias, weón. Vamos a ver. Vamos a ver. oye monstruo death ay ahhhh 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 go back door me voy a dejar de salir runes como la mierda hay alguien puede dar a mí o no? porque es que no veo apenas veo hay huevos ay muérete ay muérete piggibank en serio piggibank en serio mueve por acá no es tampoco ¿dónde están los hoyos? y ahí están salto estúpido ¿cómo tú adivináis un salto así hueón? dímelo ¿cómo adivináis un salto así hueón? dímelo atraves me atravesó no chido mare si no es un hueón es otro hueón uy 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 hueón el daño uy blanca lo necesito lo necesito con chitumare man con chitumare no que ahí había un no que ahí había un corazón azul y no lo veo man ay matenme no veo es que no veo hueón no veo no veo hasta donde llega la hueá hasta aquí no va ya y puedo seguir para abajo ay fiel puto daño de mierda ¿dónde está el corazón azul? que no lo veo ¿dónde está? no lo veo hueón esa hueá es ah no te da la chupicha juego culiao uy al fin hueón veo como una persona normal hueón ay 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 justamente ahí justamente ahí justamente ahí pero tampoco puedo sacar a hacer algo para hacer puente pues si no no puedo ay cuando me salen tantas runs como la mierda me dan una gana de jugar con Azazel para desahogarme entre comillas y entre comillas digo desahogarme porque es que... es que es fácil pero a ver si igual me salen tenía un corazón negro what? en que momento ocurrió eso pero no podía mover más pero es que hay uno yo ahí aún así aún así soy ciego tal parece teniendo o no maldiciones así que pico voy al fin al menos llegué donde... en una habitación chica eso no sabía que me iba a disparar así ni siquiera me acordaba de este ataque ya pues bueno si tú salís más rápido que este no me extrañas si me muero bolsadazo este bol lo odio con toda mi alma y más en una habitación chica hay esa habilidad donde... tampoco me la sabía al menos un tirzop ya que no me dan nada más se nota eh ah verdad que Blascander me da un... un corazón negro como bueno... que tiene vida esta weá mirando, ahora muere muere por un murciélago gordo creo que me ha salido... antes lo digo, antes me muero por un murciélago gordo como bueno... ok, la sangre del mártir ay, no sabía... ay, no sabía... no sabía... creo que me voy a pegar una ave así que por eso no sé pero la verdad es que no estoy tan seguro tengo la vea completa... tengo la vea completa... casi me hago uno de daño gratis... casi me hago uno de daño gratis... ay, ay... bien dolando... bien, bien hecho... bien hecho... no, bien hecho... en serio weón, justo... eso ya es mala cuea bueno... ay, el mismo weón... dos veces... ok... me voy a preocupar de las moscas... gordas... bueno, digo que no me las voy a preocupar... pero es que está sacando... pero deja de pegarte de gratis... Rolando weón... pon la chucha... bien... no sé esquivar... no sé lo que significa esquivar... mis manos no lo procesan... si... iba a decir... soy un jugador de los promedio... pero... 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 ya lo dije... pero... no había sentido en que lo iba a decir... calmo... va... ah, verdad... que tenemos que verga나라... la candela ahora... bien! va... 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 oh..... que está weón... bueno el engage de kriegarça... pues hum... ehh... de elesfor... Bueno, al menos En serio, weón En serio En serio Es que ni lo voy a usar Porque me da asco Voy a sacarlo Voy a tomarlo para sacarlo De la puta pulo, weón Ay, Dios mío Menos mal que no es tan complicado Estar aquí Que esto es Basement No es tan ¿Para qué? ¿Para qué lo usaste, Rolando? Si ya había ido recién Me va a dar un ataque Un ataque me va a dar Al final Ok Ah, era Era de débil Pensaba que era de... ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! Ay, mátate Deagle, por favor Mátate 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 Deja de regalar pacto, Rolando Por favor Deja de hacer eso No lo hagas Es malo Caca Me ha sido Acursos de los ¿Por qué no? ¿Qué me pasa? ¿En serio? No, ahora ¿En serio? ¿Qué crees que me pasa? Estoy jugando como el orto En todas las putas partidas Que grabo Y las que no Soy... No, no voy a decir que soy dios Porque soy católico Y yo no digo esas cosas Pero... ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, mira Esa hueá chica Ven a la veía Y se mueve re rápido Ay, toma Todo explota y parece ¿Cierto? Ya ni siquiera me sé Los colores de las hueá ¿Para qué estamos con cosas? ¡Muérete! ¡Cunchitumor! Que me cargan estas hueá Cuando se muera tanto Un huele morir Me carga, hueón Me carga Ay ¡Aaah! Me encima En esta habitación De mierda Ya, uno menos Otro menos Otro menos Y este hueón Falta nomás Justo no le doy Nada, hueón ¡No! ¡Pero no encima mío, hueón! ¡Porri! Tómate la caga De corazón ¡Mierda! ¡Hoy una bomba! Y así no lo mato ¿Cierto? Pero lo mate Menos mal Muérete tú Muérete tú ¿Por qué todas las moscas Estas explotan, hueón? ¡Pero no! 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 Y así no lo mato ¿Por qué no rompí Antes el voy ¡Pero no! ¡Pero no! Esperaba Volví ¡Pero rolando! Absente de hacer eso Rolando Porque tenía una llave no más En serio Que alguien me mate Ok Ok Y ahora podía hacer todo lo que querais Primero rompamos eso Ahora entremos Toma el agua Ok Ah no hay nada por acá Bien Bien Me llevo de nuevo de lado Pero te vaya a venir weón o no? Hoy viene pa' esta mierda weón Este que tenía silenciado el micrófono Que puta mierda weón Creo que era por acá abajo el boxeo si correcto Al menos le ha hecho un testo Beepo Gracias juego Al menos tengo mi protección aquí Ok Siempre No No Si No 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 Nse Me está corralando Ah, está bien, me pegó el weón No podía no pegarme, ¿cierto? No podía Pero weón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, weón? Como el pico me está ¿Qué pasa? Ay, en serio, no puedo que no me peguen una vez, weón Ah, weón Qué asco esta ruma De verdad De verdad, qué asco ¡Aaaaaaah! Dame algo bueno Dame algo bueno Ah, en serio Uy, que sí, claro Ahora, el tiro lo tomo Valostar ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? De verdad, no me acuerdo ¡Gasco! Epiforia Me Voy a arriesgarme Ah, esto va a curas y shots Parece cierto Ya, esto es del reír Es del reír Ah, no, acá está Sí voy a derroir De hada y Podría seguir así Voy a forzar A ver Este objeto es bueno Pero, a ver Voy a forzar ¿Qué es esto? Al final lo voy a tomar Ítems Ah, la cuestión para atraer los objetos Pero no pasan Ah, sí, sí pasan Bueno, tampoco está tan mal Tan, tan mal No está, así que Hubiera preferido a curas Sí La otra La otra cuestión De la cuestión Como para el arco Voy a ver, hermano Ay A ver, roca de mierda Ay, que son molestas, weón Esta roca, no sé para qué La mierda la ha agregado En el Afterread Plus, weón Son más molestas Que otra cosa No sé si se la agregaron En el Afterread ya O en el Re O en el After No sé si es en el Afterread O en el Plus Pero, la hueá no sé Para qué la agregaron Son más molestas Son para molestar Para molestar No más, weón No hacen nada Solamente te empujan Y te molestan Roca de mierda Entremos aquí al tiro Porque no quiero saber nada, weón Stain Me ha salido un pactito Con el tío Satán El Tojo Obviamente Gracias Pero ¡Pájaro de mierda! ¡Anda! ¿Para qué te tomé? O le pegáis a los enemigos nomás Y así Y al boss O así de inútil el ir En serio, weón No va ¡Ah, va! ¡Ah! Más encima no iba antes No iba porque no quería ir, weón ¡Qué inútil, weón! ¡Uy, el Halo! A ver qué me va Una puta mierda Un Halo De mierda Un Halo De mierda No aumentó nada Nada, weón Nada ¿Cuál es la puta probabilidad De que no te dé nada El Halo Voy a buscar, weón No Se has Share anything Ahí está No sé para qué lo voy a buscar Está ahí ¿Ah, solamente te da eso? ¿En serio? ¿Tampoco? O sea que tengo Otro Gelaf Otro Gelaf Más, weón Que no me sirve Tengo un montón de vida Pero no tengo pactos Porque soy Un malo culiao Antes lo digo Antes pierdo el pacto De nuevo, weón Increíble Esto Es algo que Que no sé, weón Me Me supera Me Me pegué a propósito Ya Eso no Yo quería Haciendo Ahora ¡Ah! ¡Pero por la cresta! Ahí viene a menor que a marcar Ahí Dame un corazón Del alma Por favor Dame uno al menos Weón Es que ya ni siquiera Sirve De nuevo De uno Porque no tengo Probabilidad de pacto Uy, weón Mil años Para matar a un weón Uno Ok Al menos Déjame Déjame proteger Ese 35% Ya que soy Oh, no había visto San Mox ¡Ah! Cagó, cagó Cagó la wea No, no, no Cagó 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 Si no me dan El Joker Si no me dan Era walk Si no me dan El Joker Si no me dan El put Leader Brimstone Fue al menos Weón Pero si no me dan El Joker Si no me lo dan Weón Nunca tengo pacto Nunca Así de malo Weón Es que no me dan Ni ganas Usar Leader Brimstone Porque siempre cuando Me molesta ya Me molesta Leader Brimstone Nunca me gustaba mucho Si fuera por mí Ni lo tomaría De hecho esperaba Algo mejor Pero igual me ayuda Para ¿Por qué tan rápido? Igual me ayuda Es de ayudar No me gusta tomarlo Pero ayuda Así que pico Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Estoy chato De Es lo que hay Bueno Ahí me ayuda Fue bastante útil Ahí la verdad Así que No problema No, no Si me está ayudando Pero Menos mal Menos mal Eso Mátate solo Weón Ahórrame el trabajo Gracias Gracias No, no Gracias De nuevo Gracias ¿Por qué no? Pégame mil veces Weón Tengo vida de sobra Quizás cuanta vida Ahora que lo pienso De hecho No sé cuánta vida tengo No se muevan Caca No se muevan Las quiero matar Al mismo tiempo ¿Por qué no vengo? Ok La verdad es que tengo Para traer objetos Ya vengan hacia mí Ojo Ya No podía faltar La mamita Obviamente Ay Son más Que a una Eran cinco Ay 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 Encima Son los que tiran Wea ¿Por qué salen Estos weones Tan grandes Tan 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 Tantas veces Antes no salían Casi ¿Por qué de repente? O tengo Que me salgan Esos weones Grandes De repente No tengo espacio Para moverme Y perdí pacto Otra vez Ay No sé ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no me extrañará? Que no sea Gris BBF BBF Algo mejor Bueno De nuevo Redstock Me ha salido ya varias veces Si me sale Otra moneda acá El boss me da otra Voy a tomar Redstock Si no No ¿Te apuestas? ¿Apostemos a que me da igual? ¿Apostemos a que me da igual? Así estando ralentizado Recuerden que me muevo muy rápido Lo van demasiado Demasiado lento Puede parecer imposible que alguien le dé Cuando leer a igual que está actuando Pero No cabe la mayor duda De que me van a dar En algún momento Ni siquiera me voy a dar cuenta Que mierda me dio Porque me ha pasado Caleta de veces No me digas Qué milagro El mejor experimento De todos Es el que te quita daño Mira toda esta vía roja Sin usar Observalo Y sufre Sufre conmigo Ah, para ganar esta Un poco Ay Dios mío La verdad Esto es que estoy Algo molesto Ah Pero por la cresta Te acaba de pegar El mismo weón Dos veces seguidas En dos partes distintas Ahora tengo bomba Salmo Bien Bien Ah, bien Dame algo Dame unos Dame 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 Cricket No No, esa weá no Esa weá no La weá que te da daño Puta la weá ¿Cómo se llama la cabeza Que te da daño? Cricket Ah, no Si, por cricket No, voy allá Uy, menos mal Bueno, vi que al final No me dio nada Así que voy a dar lo mismo La verdad No Es que ahora viene Mamá No sirve De nada Guardar Bueno, sirve Sirve Para guardar El pacto Obviamente Y sabéis que Podría irme Hasta abajo Weán Hasta podría Intentar sacar La cagada De irme al tiro A dar rumpa Wear De tanta vida Que tengo O creo que son Nueve corazones No estoy seguro No me acuerdo Ni cuantos son Ok Bueno Voy a tomar Esta mierda Para sacarla De la puta Pool Weán ¿En serio? ¿En serio? Único Restomped ¿En serio? Tomé El cofre Por cierto Que me salió No es que me haya salido Un cofre Por ahí ¿Me salió acá? Hoy abrí el cofre Y estoy teniendo Un lapsus cerebral Bastante Bonito Ah bien Esto sin daño Y sin mucha velocidad De movimiento Hermoso 10 de 10 Lo que mejor Que te voy a pasar En el juego Una moneda de 10 Tenemos que lanzar a la tienda Ojalá que no esté grip Porque ya me lo veo Ni Hasta una Hasta rimas me salen Con esta mierda Faltaba una araña Faltaba una araña Y perdí el pacto Otra vez Otra vez ¿Qué me pasa? ¿En serio? No voy a abrir eso Arcade Arcade Vamos 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 No voy a explotar ¿Cuál es ese póster? Nunca lo había visto Mira toda esa vida Que no puedo gastar Impacto Weón Imagínate la desesperación De no poder gastar Toda esa vida Y tener buenos objetos Porque hería un malo guleado Por eso Weón Por eso Hay otro Voy por arriba Cierto Oh wow Oh wow Wow Bien Más encima Ni la máquina Ni siquiera puedo Donar tranquilo A la máquina Voy a tomar esta bomba Y voy a abrir ese cofre Bueno Me cambié la cara Para no ser tan feo Y quedo peor Bueno Ja Gracias Ay no Ya Tiene que ser por acá Ahora obligación Por acá Que aparte No se ve ni una Ni una puta mierda Bueno Bueno No se ve ni una Es la que casi No se he patado Bueno Es hermoso Cuando una araña Te quita la probabilidad De pacto Es que ni siquiera Lidl Brimstone Mata el tiro A esta hueá De cabezas de grido Bueno No se que me pego Bueno Igual Si la probabilidad De pacto Yo ya la perdí Así que Me importa Una puta Una puta mierda De no una araña Que no vi Bueno Uy gracias Ahora Cuando ya perdí La probabilidad De pacto Mira la voz Rush va a llegar Bueno En serio Que pa Ah No vi No lo 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 vi Es Un corazón Completo En serio Y esto Bueno También Me quitaron Un corazón Completo O me quitaron O me No veo Nunca La araña Donde está Tan oscuro Weón Esa la vi Que cansado De vivir Estoy Weón Ok Que puto Sufrimiento De run Todos Todas Las putas Run Weón Espero morirme Rápido Weón Por favor Solo quiero Que este Sufrimiento Acabe Weón Que weón Me pega En serio No veía Es que no veía El creep Weón Sabes que más Mátame Weón Mátame Oh mira Otro weón Con corona Muérete No Es que ni Little Brinson Puede Weón Ni Chucha Ni ese Weón Puede hacer Relativo Relativo Buen Daño Ah bien Mejor Amigo My best Friends Until The end Estoy tan chato Estoy tan Tan Pero tan Chato 4,6 De daño No la había visto No la había mirado No me había preocupado Mirar bien El daño Más vida Que no puedo usar Mira toda esa Puta vida Roja Que no puedo usar Se murió Se murió No calmado Que la caca Va a estar ahí En los hijos Me va a pegar Ay Muérete Chucha Casi me muero Va a tomar agua En serio Y aparte Estoy Cagado De calor Estoy enojado Ahora si De verdad Estoy molesto De verdad Estoy molesto Juego de mierda Juego de mierda Juego de mierda No se para que Te sigo jugando No se para que Dale al menos Una bomba Falta velocidad Obviamente Que ya me da lo mismo Pegarme Porque es que Tengo harta vida Y ahí ya no va a tener Pacto igual Porque me van a pegar En algún momento Igual Eso fue estudio Eso fue estudio Hay que reconocerlo No debería Porque ya no me he pegado A los pinchitos Bueno al menos Me dan vida Para recuperar La que pierdo Si no sería Estúpido Ya la que La run de mierda Que estoy teniendo A ver Rolando Cálmate Relájate Relájate Porque es que No sacai nada Con enojarte Con esta basura De juego Si al final Es una basura De juego Igual Te va a molestar Igual Siempre No sabéis Porque he jugado Como 140 O como ahora Ni tanto Nunca voy a saberlo Pero no es necesario Que lo sepas Porque eri un malo Coleado Igual El juego Una mierda Contigo No te quiere Ya No te quiere Entonces ¿Para qué? Me dan una moneda En la womb Porque ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si es necesario Es necesario Porque Tampoco podía estar Cesante No tení Ni una weá Y si no tení Ni una weá Que al menos Tené una moneda Que al menos La va a tener ahí De bonito Para al menos Pensir de que tenía algo Porque es que En realidad No tengo una puta mierda Pero es de Al menos Un premio ¿Cómo se llaman Estos premios Que le dan En los segundos lugares Siempre Bueno ¿Cómo se llaman Esas weá Esos premios De No es consentimiento Ni esa mierda Es Premio De Para Para no sentir Para que no sintáis pena Porque al menos Participaste En una weá Así No me acuerdo Como se llaman Los premios Premio De discuto Es La weá Nada que ver Es cuando Estabas jugando Es como cuando Estabas jugando Diablo Y a un topacio Le dije potacio Bien El buen El buen potacio El buen potacio El buen potacio Lucky Al menos Mato esa mosca Al tiro Con el todio De daño Que nunca voy a tener Si no es por carta Perdí el pacto Obviamente Lo estaba haciendo bien Perdí el pacto Porque es que No estaba atento Podría ser bastante bonito Y al menos Por pena Por pena Digo yo No sé Para algo Tengo un corazón Que no sé en dónde Cuando subió Lo conseguí Para decir Por recién Con la La chica Por pena Al menos Por pena Dame con el Un por ciento El pacto Bueno al menos En esta Un se ve bien Vamos la mamita Apostemos que la mamita Me saca Ah ya no hay más mamita Mira Mira cuánto me van a matar Una de esas weas Mira No espera Un dos Tres Cuatro Cinco Se Conté mal Segundo No No O viene Ay no 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 Era invisible Oh 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 Al final Algo bueno Que esto Hágalo Ya ok Se mola el tío Creo que este trinket También me salió En una run Estoy rolando Weón Tenía el pacto ahí Tenía el puto pacto ahí Weón Y no lo aprovechaste Yo ni siquiera podía Hash de lo malo que erí Weón Ni siquiera Hash podía ir Weón Malo culiao Erí un malo culiao Pero acá no es Obviamente Ay muérete Al menos ya no me demoro tanto Y tengo menos tir Tengo casi el mínimo de tir Porque el mínimo es 3 Bueno el mínimo 1 con soy milk Al menos ahora es más entretenido Porque el juego se agilizó Ay no Me encerraron Ay 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 Dios mío En serio En serio En serio Al menos ya me está gustando un poquito Malarón Porque tengo No la mamita No de nuevo Ay 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 Casi me saca Casi me saca Casi pero no 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 me estoy negando Vamos a Intentemos matar a esta wea Sin morir Ay Ay En serio En serio En serio Me pone un boss acá No me había dado cuenta Como que Como que Obvié que haya salido esa mierda Lo obvié completa Ya si no hay nada Baja Ah se puso O sea weón no El corazón Se le dio esquizofrenia Ah es para otro lado Weón Rolando Culeado Pero weón No seas imbécil Mira el pajarito Como lo da todo Weón Mira 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 Está rockeándolo Weón Mira Dejamos que la mate Ya Good baby Y me pegaron obviamente Al final Obviamente Porque si me tenían que pegar No podían no pegarme Al menos desbloqueé algo Ya valió la pena Porque desbloqueé algo Ahí se ve el corazoncito El buen corazón rojo Y nunca me salió la Ay no Weón Bueno aquí me despido compañeros Ah se había muerto uno ya Ah le ha dado el Lex Bueno aquí me despido hermanos No creo que llegue más allá de esto No creo que llegue más allá de esto No creo que llegue Ah